¿Qué es el caso Esmeralda? Estamos obligados, señores, las declaraciones de Sergio Sarita Valdés sobre el caso Esmeralda y las pesquisas que se le hicieron a su cuerpo, que se realizaron en el Inasif. Y hay que recordar, digamos, a los menores, a gente que tiene de 30 años hacia abajo, que no conoce el pedigree de Sergio Sarita Valdés. Fue por mucho tiempo, pero por mucho tiempo, en nuestro país, la máxima autoridad en patología. Fue director de lo que se conocía como el Instituto de Patología y Forense, si no se me escapa el nombre exacto a la memoria. Y era el experto que tenía la palabra final sobre cualquier caso. Recuerdo sus declaraciones en la prensa, en los programas de Nuria Piera. Y llegó un punto en el cual, en República Dominicana, simplemente estábamos atentos a lo que iba a decir Sergio Sarita Valdés. Hace un tiempecito ya que él no está trabajando en el Estado, está jubilado, me imagino, ¿no? Pero el hombre ha salido y las declaraciones que ha hecho le han dado entonces otro giro al caso. Porque, literalmente hablando, y vamos a colocar sus declaraciones al final de mi comentario. Literalmente hablando, señores, Sergio Sarita Valdés está diciendo que ese informe del Inasif carece de valor científico en términos de la información que arroja y la precisión de la misma. Particularmente me quedé asombrado al escuchar a Sergio Sarita Valdés decir que el Inasif no tiene por qué hacer informes preliminares. Es un informe definitivo sí o sí. Y luego comienza, digamos, a teorizar sobre por qué se arriesgaron a hacer un informe preliminar que no le compete, que no es el caso. Y él llega a la conclusión de que se trató simplemente de presión de los medios. Y cuando Sergio Sarita Valdés introduce el elemento de la presión de los medios de comunicación, yo me preocupo. No solo por el trabajo de, no solo por el trabajo de, digamos, del Inasif como tal, sino por el propio Ministerio Público. Porque entonces, cuando Sergio Sarita Valdés introduce ese elemento, yo me pregunto, ¿y no habrá ocurrido acaso lo mismo con el Ministerio Público? ¿Y no habrá tomado también el Ministerio Público la presión del caso? Y también se apresuró el Ministerio Público a llegar a una conclusión que satisfaga el morbo colectivo. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Quiero que ustedes tengan discernimiento. Yo no estoy aquí, digamos, quitándole la culpa a nadie. Hay elementos involucrados que usted ya conoce y quizás haya otros que no. Porque si Sergio Sarita Valdés, que me parece que todavía sigue siendo una autoridad, aunque no esté en ejercicio, está descalificando ese informe del Inasif, ¿saben qué? Tenemos que tomar la palabra de Sergio Sarita Valdés como una sentencia. Así de simple. Ahora mismo, yo confío de manera plena más en Sergio Sarita Valdés que en el Inasif. Producción, ¿en quién usted confía más ahora mismo? Ahí dice producción que confía en Sarita 20 veces más. Y yo me digo, ¿actuó el Ministerio Público también en consonancia con la presión mediática? Me pregunto yo. Porque si es así, entonces se pudiese explicar a mitad de camino el hecho de que se obvia totalmente que este señor, John Kelly Martínez, en sus partes íntimas no tiene la más mínima laceración, lo cual lo descartaría. Pero descartarlo para el hecho en sí del cual se le imputa, no significa que él no tenga responsabilidad. Porque si no fue él, fue otro. Y con toda seguridad, él sabe quién fue. Pero ¿qué pasa si ese quien fue es una persona tan poderosa que decir su nombre compromete la vida del profesor en cuestión? Pero voy más lejos con otra hipótesis. Atención producción. Aunque esto es una hipótesis y tengo que ser honesto con la persona que está viendo este comentario ahora mismo. Y si el tema aquel que se planteó inicialmente de la irrupción, la irrupción de la vida y de las pastillas para esos fines fue real. Y si el problema aquí es que ya sea quien coparticipó o quien fue copartícipe del hecho, no quiere que se le mencione. Y si hay un asunto de una clínica. Y si lo que está pasando es que también estas muchachas que declararon están influenciadas por una versión X. Porque tenemos que suponer una cosa. Bueno, las separaron, sí, las separaron. Pero el primo estaba suelto. O el sobrino, más bien. Y el sobrino tenía comunicación con ellas. ¿Qué tal si esas muchachas, que es evidente que son influenciables por ellos dos, porque salieron con ellos. ¿Qué tal si esas muchachas están manejando, aunque versiones distintas, una versión de cara a un mismo fin? Entiéndase, ocultar que hubo un hecho. Y ocultar ese hecho, que en este caso pudiera ser el hecho que inicialmente se pensó, conlleva a su vez ocultar la identidad o de otra persona o de una clínica. O evidentemente, ambas cosas a la vez. Usted me está copiando por dónde voy y por qué es tan importante tomar en cuenta eso que acaba de señalar Serigio Sarita Valdés. De que a él le luce que un informe tan disparatado solo puede salir a relucir porque hay presión. Porque, y esto es lo más importante. Dice Sarita Valdés que ese informe, bien hecho, no se toma el poco tiempo en el cual se hizo ese del Inasif preliminar. Que dice, y repito yo, que no puede dar un informe preliminar el Inasif. Pero a eso yo agrego, si no puede dar un informe preliminar, mucho menos se puede sepultar al sujeto. En este caso, la indefensa adolescente Esmeralda, sin que se haga el informe definitivo. O sea, que se cometieron dos ultrajes de protocolo. Uno, un bendito informe preliminar que lo que trajo fue más confusión. Y lo segundo, sepultarla a ella sin hacer o sin tomarse el tiempo de hacer el informe definitivo. Pero esto nos lleva entonces a tener que elaborar obligatoriamente otras hipótesis. Habrá gente que dirá que los comentaristas están básicamente lloviendo sobre mojado. Pero no, aquí es evidente que no se ha dado la información objetiva pertinente y no nos deja más que hacer hipótesis. Pero hipótesis sobre hechos reales, contradictorios, se habla de un ultraje intenso a nivel físico. Pero entonces, la persona que lo llevó a cabo no tiene la más mínima señal anatómica que científicamente lo vincule con ese hecho. Entonces yo me digo, no, pero hay que descartarlo a él como autor de, pero él no se queda afuera. Porque a todas luces, él sabe de todas maneras lo que realmente ocurrió. Y en dado caso, él es cómplice de eso. Pero aquellos que dijeron que teníamos que aceptar el informe del Inasif, sí o sí, como se dice por ahí, escupieron para arriba y les cayó el escupitajo en la cara. Porque ahora salió un peso completo. Uno que sabe de eso más que el Inasif completo. Sergio Sarita Valdés. Si no es la máxima autoridad en patología forense de ese país, tiene que estar entre las primeras tres. Si no es la máxima autoridad, vayan a decirle a él que él no sabe. Vayan a decirle a Sergio Sarita Valdés que él tiene que aceptar, sin ton ni son, ese informe del Inasif. Pero yo voy a dejar acá ahora, citando como fuente a CDN que hizo el reportaje, las declaraciones de Sergio Sarita Valdés. Están pidiendo una segunda autopsia, pero no se ha hecho la primera. ¿Por qué? Porque se han precipitado. El especialista hace la afirmación al cuestionar una serie de resultados que asegura faltan para dar por concluida la autopsia. La víctima tenía en su orina, en su sangre, en su hígado, medicamentos, alcohol, drogas, fármacos. ¿Qué me pueden contestar? No se han hecho. Hay estudios microscópicos completos ya con relación a, y serológico, con relación a la presencia o ausencia de semen en la vagina de la víctima. Hay estudios microscópicos realizados ya del útero, de los ovarios de esta niña. Indica que la ley 136.80 sobre autopsia judicial es clara cuando establece los parámetros de procedimiento. Claro, preciso y sin ambigüedades. Asegura que en su vasto ejercicio nunca como ahora había visto el fenómeno de la presión mediática tan marcada. Una situación que le preocupa. ¿Estará el Ministerio Público dejando presionar de las redes sociales? ¿Cuándo la justicia ha tenido que actuar bajo presión? Si actúa bajo presión, no actúa bien. El informe preliminar de la autopsia realizada en el caso de Esmeralda Richies indica que esta fue sometida a una actividad sexual violenta que le provocó un choque hipogolémico hasta la muerte. ¿Dónde están los resultados? Sergio Sarita Valdés prefirió no sacar conclusiones apresuradas. Como apresurado entiende fue ese informe. Karely Cuevas, CDN. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. José Laluz acaba de sentenciar a John Kelly Martínez. Este señor, John Kelly Martínez, está metido en un lío que nadie en el planeta Tierra quisiera estar involucrado en esto. Ahora bien, debido a algunas incongruencias y a las declaraciones del ministro de Educación Ángel Hernández, en medio de toda la calamidad que está pasando John Kelly Martínez, existe una remota probabilidad de que el asunto se torne en su favor. Yo no tengo favoritos. No tengo favoritos. Ahora, el hecho de que John Kelly Martínez, en cuanto a sus zonas íntimas, esté intacto y que eso lo haya dicho el Inasif sí o sí. Caramba, eso como que causa shock. Aún así, José Laluz lo ha sentenciado. Y me parece curioso, porque José Laluz ha asumido la postura inicial del ministro de Educación. Pero este último ha dado un giro y ha dicho que él no va a cancelar a John Kelly Martínez hasta que no llegue a una sentencia definitiva y que a ese profesor no se le conoce, digamos, tema, rumor, mito en cuanto a una vinculación reprochable con las adolescentes. Entonces, yo digo, algo le han dicho al ministro de Educación que aunque él no pueda asegurarlo públicamente o digamos que prefiera ser un poco prudente, pero algo le dijeron al ministro que lo hizo dudar y adoptó entonces una posición más equidistante hasta cierto punto neutral. Yo no creo que sea por miedo al sindicato o al gremio de los profesores. No creo que sea por eso, porque además John Kelly Martínez tiene poco tiempo siendo profesor, lo cual conlleva que su networking en el, digamos, en el profesorado tiene que ser débil, no la gran cosa en cuanto a influencia en función al tiempo que él tiene ahí, o sea, ejerciendo como profesor, en fin. Pero José La Luz ha pedido públicamente que se active el protocolo aquel e inmediatamente llegue John Kelly Martínez a prisión. Señores, en sentido amplio es cuestionable que un reo se tome la ejecución de la pena moral para sí, o sea, que se la abrogue él como tal. Eso es cuestionable, pero más allá de eso, tenemos que darle respuesta a la incongruencia de que él es el autor del hecho, para colmo un hecho físicamente salvaje, pero sus partes íntimas están como que por ahí no ha pasado absolutamente nada. Hay que darle respuesta a eso, y me preocupa, pero el silencio de John Kelly, como de, sí, John Kelly Martínez se nombra hasta cierto punto medio gringo, pero bueno, de John Kelly Martínez. Su silencio, según dice Fernando González de La Quinta Pata, lo que da a entender es que él está ocultando a alguien que no lo revela porque en dado caso pone su vida en peligro. Esa es la hipótesis de Fernando González de La Quinta Pata. Pero amén de eso, la misma se desprende del hecho de que sus partes íntimas están, ya usted sabe, inmarcesibles si se puede decir esa palabra para este asunto. Entonces hay que darle respuesta a eso. No, o sea, en sí no se puede. No podemos como sociedad avalar ese comportamiento en las cárceles. Y no quiero venir ahora de moralista, pero José La Luz, que tiende a ser polémico y controversial, yo digo lo siguiente, tú puedes ser polémico y controversial con lo que sea, pero con nada que comprometa la integridad física de una persona, y menos aún en términos íntimos, porque ya usted sabe a qué es que José La Luz se está refiriendo. Cuando dice que el padre de Esmeralda, con 10 mil pesos, resuelve eso, diciendo que lo único que tiene que hacer el padre es pagarle a unos cuantos reos para que se encarguen de tomar en sus manos la ley, entre comillas, tomar en sus manos la ley, la ley, ¿no? Y le aplique aquello a John Kelly Martínez. No me agrada. John Kelly Martínez no tiene por qué ser santo de mi devoción. Yo lo único que estoy pidiendo aquí, al igual que mucha gente, es que se explique por qué razón, si él es el autor, sus partes privadas, por así decir, no muestran signo alguno de que su material colgante, vamos a decirlo así, fue quien participó en eso. Pero ¿saben qué? Amén de eso, hay otras cosas, otros giros. Yo no recuerdo, desde lo que pasó con Jovenel Moisés en la vecina nación y su magnicidio, no recuerdo un caso que haya dado tantos giros en tan poco tiempo. ¿Qué le disparó a este tipo todas las malas intenciones? A este degenerado. A este degenerado que yo espero que en la cárcel le den lo suyo. Como aquí no hay penes de muerte, yo espero que en la cárcel le den lo suyo. ¿Cómo así? Para que él sepa si es bueno de sangrar una niña de 16 años. Yo espero que a él le den lo suyo. Si yo fuera el papá de esa niña, los ahorros que yo tengo, si yo no tengo problema en decir, yo soy claro en lo que yo digo. Yo no tengo problema en decir esto. Si yo fuera el papá de Esmeralda, yo dejo de hablar con los medios y de todo. Y no vuelvo a joder con eso más. Y espero que el caso se enfríe. Y voy juntando. Él resuelve eso con 10 mil pesos. Con 10 mil pesos lo resuelve, pero fui. No diga que lo envenenen, porque si lo envenenan no sufre. No diga que le den dos puñaladas, porque si le dan dos puñaladas nada más sufre 10 minutos. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. efe, Gracias por ver el video.